Ricardo, ciérrense más, no estés muy abiertos. Vamos, vamos. Bien, Henry, bien, hijo. Henry, saca Ricardo, saca Joe. They got to be in front of you. Let's go, guys. Danny. ¿Dani? Ooh. Go, go, go. Go, 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 Brandon, go. To the middle. Thank you, James. Thank you, James. Go. 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 Go, going. Go, go. 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 Go, there, go. Go. ¡Vamos! 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 ¡Let it go, let it go! ¡Hey! ¡itten anto! ¡Hey! ¡Rápido! P pressing! ¡Rápido! ¡Panado! ¡Panado! ¡Venga de camino! ¡Ve, ve, ve! Dani, Dani, vengan a decirte acá Dani, acá atrás, ahí, vete al medio Dani, sal, Dani, sal Dani, sal Dani Acá está, eh, Ricardo, háblele Fuera, ve, 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 salga uno Que no le pegue Ve, ve, salgan, salgan, salgan Pégale, Ken, pégale Fuera de él, fuera de él A ver, ven, ¿vé, ven? ¡Los Sancho! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡No falle, no falle! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve ya! ¡Ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve ya! ¡Tú primero, tú primero! No, 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 no. No, 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 no. Henry, Henry. Push, push, Henry. Henry, push. Henry, Henry. Henry se vaya a la defensa allá. Dile a él que se vaya para allá. No, a él. Déjalo fuera, Henry. Déjalo fuera. Está fuera. Lenin. Lenin. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Henry! ¡Hey! ¡Jo! ¡Jo! ¡Ponte en medio! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jo! ¡Tú ponte en medio ahora! ¡Tiene que estar en el otro lado! ¡Oh, my God! ¡Goli, goli! ¡Sí! ¡Papi! ¡Dani! ¡Dani! ¡Matthew! ¡Matthew, wey! ¡Vete ahí con el ocho! ¡Con el ocho! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ahí listo! ¡Ahí en medio! ¡En el ocho! ¡Duro! ¡Duro! ¡Bien, Kaylee! ¡Véjale! ¡Henry! ¡Go James! ¡Viene Joseph, ven! ¡Bien, Dalí! ¡Bien! ¡Vete, vete, vete, Henry! ¡Go! 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 ¡Push! ¡Lleva! ¡Eh! ¡Dante! ¡Eh! ¡Yo! 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 ¡Push up! ¡Yo! ¡Push up! ¡Yo! ¡Dani! ¡Dani! ¡Henry! ¡Para arriba! ¡Ahí, márcalo, márcalo! ¡Ricardo! ¡Listo, Ricardo! ¡Henry! ¡Watch out, Joseph! ¡In the middle of the coast! ¡Está fuera! ¡Eh! ¡Está fuera! ¡Déjalo, Dandy! ¡Déjalo! ¡Dásela, Joe! ¡Dásela, Joe, Matthew! ¡Pon la masa adelante, Matthew! ¡Venga el más para acá! ¡No la llega! ¡Vamos, Henry! ¡Henry! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien, está bien! ¡Ya vengo, Henry! ¡Bien, Matthew! ¡Matthew! ¡Más duro, Matthew! ¡Bien, Matthew! ¡Dandy! ¡Dany, dónde estás? ¡Bien, Joe! ¡Vámonos, Henry! ¡Ya le votó, Henry! ¡Vete! ¡Ya, ya! ¡Emily! ¡Emily! ¡Vá, Ricardo! ¡Vá, Ricardo! ¡Vá, Ricardo! ¡Vá, Ricardo! ¡Vá, Ricardo! ¡There you go! ¡Vá, Ricardo! ¡Pégale adelante! ¡Pégale adelante! ¡Roy! ¡Eso! ¡Emily! ¡Quién está ahí! ¡Good job, Ricardo! ¡Vamos, vamos! ¡Dani, Dani! ¡Está fuera! ¡Está fuera él! ¡Está fuera él! Aiden! ¡Venga, Joe! ¡Sende! ¡Sende! ¡Llegale adelante! ¡Llegale Joe! ¡Llegale, llegale Ricardo! ¡Llegale! 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 ¡Llegale Henry! ¡Llegale Henry! ¡Llegale Henry! ¡Llegale Henry! ¡Llegale Henry! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Go, go, go Aiden, watch out Aiden Go, follow the ball, follow the ball Pass it, pass it Oh, it's our ball, our ball Look right here, look right here, right here Kick it to the middle, kick it to the middle, to the middle To the middle To the middle Shoot 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 Oh 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 Good teamwork 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 Watch the ball watch the ball get open Oh Over here guys bring it over here Oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Forgues분! Forget it. Forget it. Get inside. Aiden. Aiden, get inside. Right there. Right there. Good. Oh, again, again, again. Oh, that's it. That's it. Oh, go, Joseph. Go, Joseph. Go, Michael. To the middle, Michael. To the middle. Good, Michael. Aiden. Aiden. Offside. Aiden. Bring it. Bring it. Bring it. Oh. Run. Run, Angel. Run. Aiden. 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 Thank you. ¡Juegue! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!